buenos días jueves 4 de noviembre del 2021 la banda de los 400 mogosos 400 mogosos significa la banda de los 400 hombres inexperto que dicta mucho del accional criminal de esta banda wilson joseph es el líder de la banda de los 400 mogosos también conocido como la monza yu la monza yu dicen los haitianos la monza yu la monza yu significa la muerte sin día o sea que la muerte puede rondar en cualquier momento esta banda de los 400 mogosos o 400 hombres inexpertos se ha dado a temer en haití porque han hecho del secuestro de la extorsión y del chantaje un modo de vida muy rentable a continuación les presento para que los dominicanos entiendan la banda 400 mogosos 400 hombres inexpertos que son los responsables del secuestro de 17 misioneros norteamericanos y canadiense que están pidiendo un rescate de un millón por cabeza un millón de dólares creo que son 16 norteamericanos y un canadiense esta gente tienen en croque de buque una ong que se encarga o solía repartir alimentos entre la población necesitada y sobre todo entre los niños la organización la ong se llama el ministerio de ayuda cristiana a continuación la banda 400 mogosos en haití con este vídeo líder de la banda 400 mogoso amenazó a las autoridades haitianas de matar a los 17 misioneros estadounidenses secuestrados el pasado 16 de octubre juro por el trueno que si no consigo lo que pido les meteré una bala en la cabeza de estos americanos amenaza que se haría realidad de no recibir los 17 millones de dólares que está pidiendo por su liberación esta situación ha generado un caos en puerto príncipe en donde el panorama se reduce a barricadas humo y llantas en llamas los manifestantes haitianos rechazan las actividades criminales de la pandilla 400 mogoso aparentemente responsable de los más recientes casos de inseguridad y escasez de combustible en la región envía una advertencia al gobierno para que no entre en la lógica de negociar con estos bandidos que hacen la ley del país según las naciones unidas tan sólo entre enero y agosto de este año se reportaron 320 secuestros en puerto príncipe una ciudad en donde el 40% de su territorio está dominado por las pandillas la casa blanca insiste en que hará todo lo posible para facilitar la liberación estamos trabajando de manera cercana con el fbi quien lidera en este tipo de eventos en constante comunicación con la policía nacional haitiana la iglesia a la que pertenecen los misioneros así como el gobierno de haití desde el asesinato del presidente joven el mois el pasado 7 de julio la crisis sociopolítica y económica de haití se ha deteriorado permitiendo el aumento de secuestros robos violaciones y ataques armados haití que se sabe de los 400 mobuosos la banda sospechosa del secuestro de 17 personas de un grupo de misioneros estadounidenses la crisis de seguridad que vive haití se ha vuelto a poner de manifiesto con el secuestro de 17 personas en puerto príncipe los cinco hombres siete mujeres y cinco niños regresaban de una visita a un orfanato cuando sus vehículos fueron detenidos entre los secuestrados se encuentran 16 ciudadanos estadounidenses y un canadiense que forman parte de un grupo de misioneros de ohio estados unidos llamados el ministerio de ayuda cristiana christian aid ministri por favor oren por nosotros nos están tomando como rehenes secuestraron a nuestro conductor oren 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 no sabemos a dónde nos llevan dijo uno de los secuestrados en un mensaje enviado por whatsapp al que tuvo acceso el diario de washington post las autoridades haitianas y varios expertos en seguridad creen que los misioneros fueron retenidos por una poderosa pandilla llamada 400 mobuosos que también estuvo detrás del secuestro de miembros del clero católico en abril el grupo cristiano secuestrado en esta ocasión salía de un orfanato en la ciudad de cross de bouquet un área controlada por la pandilla según gedeon yin director del centro de análisis e investigación en derechos humanos con sede en puerto príncipe la gran mayoría de los secuestros de los secuestros que han ocurrido en el país en los últimos tiempos fueron perpetrados por esta banda jim dijo al miami herald que el de ahora también encajaba con el tipo de secuestro que hacen los 400 mobuosos fuente de la policía haitiana también dijeron ap y al canal cnn que creían que este grupo criminal estaba detrás de los hechos del sábado la banda 400 mobuosos normalmente exige un rescate por sus víctimas y en abril pasado pidieron un millón para el regreso seguro del clero católico aunque no está claro si se ha exigido un pago por la liberación de los misioneros un ex director del campo del ministerio de ayuda cristiana en haití le dijo a cnn que los secuestradores ya se han puesto en contacto con la organización desde el ministerio de ayuda cristiana que apoya a los haitianos principalmente a través de donaciones y proporciona refugio comida y ropa a los niños y ayuda para su educación dijeron en un comunicado el domingo que estaban orando por los secuestrados los secuestradores y las familias amigos e iglesia de los afectados un portavoz del departamento de estado le dijo a la bbc que las autoridades estadounidenses han estado en contacto regular con las autoridades haitianas sobre el caso pero que más se sabe de esta banda que tanto poder tienen este tipo de organizaciones en haití los secuestros en haití haití es uno de los países con mayores tasas de secuestro del mundo y la situación ha empeorado este año hasta septiembre pasado se habían registrado más de 600 secuestros comparado con los 231 secuestros ocurrido en el mismo periodo del año anterior de acuerdo a los datos del CAR de acuerdo a esta organización gran parte de este repunte de secuestro es responsabilidad directa de los 400 maguosos el grupo cuyo nombre en español significa los 400 hombres inexpertos opera en el distrito en el este de puerto príncipe donde frecuentemente ejecutan secuestro robo de vehículos y extorsión a empresarios según las autoridades este grupo criminal es uno de los alrededores de 150 que cada día temorizan la capital haitiana son bandas que han ganado más terreno aprovechando la delicada situación del país más pobre del hemisferio occidental la fragilidad de las instituciones y la crisis políticas agravada por el asesinato en julio del presidente jovener moiz ha generado un caldo de cultivo aún mayor para el empoderamiento de estas pandillas cada banda opera en barrios y distritos diferentes y con frecuencia pelean unas contra otras para hacerse con el control de varias actividades criminales solo en puerto príncipe la presencia de estas pandillas ha forzado la huida de casi 20.000 ciudadanos de sus casas y ha generado caos en los servicios públicos algunas de estas bandas han formado alianzas y creado organizaciones más poderosas notorialmente la llamada g9 y familia descrita como una federación criminal de nueve de las bandas más poderosas de puerto príncipe la policía ha demostrado ser incapaz de enfrentarse a las pandillas que se han organizado mejor y controlan cada vez más territorio alrededor de la capital y las ciudades de provincias dijo gedeon yin en declaraciones recogidas por la agencia afp cómo son los secuestros la víctima de los secuestros suelen ser tanto haitianos como extranjeros y por ello se piden rescate que muchas veces superan las ganancias anuales de un haitiano medio uno de los modos operandi de 400 mawosos es el secuestro selectivo tanto de vehículos privados como público quien lidera la banda hace casi un año la policía haitiana emitió una orden de captura para un hombre llamado wilson joseph supuesto líder de los 400 mawoso la orden atribuía a joseph los cargos de homicidio intento de asesinato secuestro robo de autos y raptos de camiones con mercancías al supuesto líder también se le conoce con el sobrenombre de la mosang yu que significa la muerte sin día sin embargo algunos analistas también han vinculado esta escalada de crimen con la turbulenta clase política en julio un informe gubernamental decía que existían cuestiones políticas y electorales detrás de la violencia ciertos partidos políticos establecen redes de clientela con grupos armados para acceder al poder o mantenerlo de acuerdo a un fragmento del informe medios locales también han reportado testimonios que denuncian que algunos de los perpetradores de los secuestros han usado vehículos registrados como gubernamentales la banda de los 400 mawosos una de las bandas que más índice de secuestro generen haití en lo adelante asociaremos la banda de los 400 mawosos o 400 hombres sin expertos de cruz de buque el cruce de ramos con la sociedad con los dominicanos gracias 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 Gracias.